Música Mi nombre es Juan David Rivera Mi nombre es Verónica Restrepo Y representamos a la institución educativa Barrio Santa Margarita El nombre de nuestro proyecto es Sensores Vehiculares Que consiste en implementar un sistema de sensores Para mejorar la movilidad vehicular y reducir la alta accidentalidad y los costos que esto implica Por eso implementaremos sensores de proximidad en los carros, en los vehículos Y en la ciudad también habrán sensores que controlarán todo el flujo vehicular de nuestras vías Por eso estos dos dispositivos estarán conectados Y nos ayudarán a mejorar nuestra ciudad en general en el sentido de la movilización Aquí en nuestra ciudad Medellín Además nuestra idea se puede expandir a cualquier lugar del mundo Música